Música Bueno, primero, súper contento, esto es increíble, realmente, o sea, si lo dimensionamos, Mendoza era uno de los bastiones de la justicia cómplice, entre comillas, más bien hacedora y parte importante del sistema represivo, la misma justicia de Mendoza tenía una directa influencia en la represión de Mendoza y era además uno de los bastiones. Bueno, estos jueces, hoy por hoy, están sentados en el banquillo de acusados, eso es único e irrepetible, ¿no? Bueno, o sea que eso nos tiene súper contentos y nos parece, bueno, como vienen siendo estos juicios, porque nosotros desde el 95 venimos pidiendo juicio y castigo, entonces nunca pensamos que pasaran, están siendo, y bueno, las mega causas son 40, 41 y un responsable del sistema de impunidad por el lado de los jueces y de represión directa, bueno, entonces, muy contentos. Claro, nosotros, bueno, la verdad que las cuestiones partidarias políticas muchas veces han estado influyendo en las coyunturas y la verdad que no se ha tomado la militancia social, los movimientos inclusive, ha predominado la confusión, ¿no? Para nosotros, nosotros desde el primer juicio venimos estando adentro en las audiencias, afuera con la bandera y, bueno, lo hemos tomado como lo que es, producto de muchos años de lucha, de una coyuntura política también única, porque también si no hubiese sido, digamos, de las estructuras de poder más altas que esto se toma, esto no pasa, esto es también parte de la realidad, pero no dejamos de reconocer que son las madres, que nunca bajaron las banderas, que todos los jueves fueron a la plaza de San Martín en Mendoza, a la de Mayo en Buenos Aires, y bueno, eso habla de una persistencia, una permanencia en las calles, las madres, las abuelas, nosotros en su momento, y bueno, el producto es este. Justamente entonces también nos hacemos cargo de eso, no, no, más allá de las coyunturas, las afinidades o las cuestiones partidarias, nosotros nos hacemos cargo de que esto es histórico y es producto en parte de nuestra lucha, así que sostenerlo. Lo que pedimos es, bueno, como siempre hemos estado en la calle, sosteniéndolo, haciéndolo visible y eso también va a asegurar de alguna manera esta tradición de denuncia, de lucha y de permanente control un poco de las fuerzas represivas, porque también, seamos sinceros, hay muchos mecanismos que están intactos, ¿no? Entonces la policía en Mendoza sigue siendo represiva y el discurso de seguridad ha pegado muy fuerte, hoy por hoy tiene mucho poder, además de un montón de recursos, presupuestos, etcétera, y bueno, digo, en esto también es parte de nuestra tradición de lucha, entonces creemos que esto es en la calle, sosteniendo, visibilizando y estando, bueno, presente ahora acá en el juicio, ¿no? El lunes que viene, 9 y media, continúa y se siguen leyendo los autos que acusan a estos genocidas y sus cómplices, ¿no? ¡Pues que vayan los libres a buscar! ¡Olé, olé! 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 ¡Cómo a los nazis! ¡Me va! Amados coterrarios, yo quisiera decirles